Ay chicos, este es el último error que hago, porque no puedo hacer todo, les voy a contar una cosa. El premio no es súper grande porque lo que les voy a regalar es más, pero más como más, más grande. Pero es un poquito intenso porque es como muy, muy inesperado, pero porque, miren. Les voy a decir con lo que empieza el premio del que pierde. Entonces, el premio empieza con la P, ¿sí? No le voy a decir, pero lo que empieza con la P se lo van a llevar a su casa por 10 días. Pero si es un suscriptor, tranquilo que no, no hay que se lo voy a dar. Seguramente haría algo para que se lo entreguen, que lo apoyen a sus casas, ¿entienden? Pero bueno, ahora sí, voy a descansar y nos vemos mañana.